Por la madrugada, se cierro los ojos de otro cara Que sonríe el cómplice de amor Y hacia la carretera, yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado lo mejor Yo no sé si es el más de amor A ti no hay luces de cera Y al de mí no sé ser el enano Yo ya no comprendo nada Tantas palabras dibujadas Como manchas en una pared Noches temen la teoría Dejando un gracia vacía Y en mi oscuridad te busco amor Y en esas horas y temer me voy a encontrar Más allá de toda pena Siendo que la vida es buena Siendo que la vida es buena ¿Qué tal, la canción? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó Yo no sé si es el mar o si es el amor Yo no sé si es el mar o si es el amor Yo ya me he hecho la pena Siento que la vida es buena